La Municipalidad de Azogues organiza un concurso de años viejos. Romel Sarmiento, alcalde de la ciudad, da a conocer que durante estos días se receptarán las inscripciones, las cuales no tienen costo alguno. Se están realizando ya las inscripciones y llevando también las reglamentaciones que se han definido para que este evento se realice de la mejor manera. Queremos que se integren todos los barrios, inclusive familias que también están invitadas, familias tradicionales de la ciudad que siempre están colaborando y presentando hermosos trabajos de fin de año, iniciativas y la chispa y la salsa que le ponen también a este tipo de organización. Nuestra cordial invitación, se van a realizar el concurso, se han definido en los premios económicos. Para el primer lugar de 1.500 dólares, el segundo lugar 1.200 dólares, el tercer lugar son 1.000 dólares y el cuarto lugar son 700 dólares. Por lo que queremos hacerles una cordial invitación a todos los azogueños y azogueñas, a los barrios, organizaciones, que no hay ningún tipo de restricción, todos pueden participar. Lo único que les pedimos es que sean trabajos realmente dignos de este tipo de organización, del evento por fin de año, muy bien elaborados en materiales reciclables, que no utilicemos material que tenga que contaminar. Podrán participar monigotes que no atenten contra la dignidad de las personas, manifiesta el alcalde. Son temáticas abiertas, habíamos conversado inclusive con gente interesada y que está retirando la reglamentación. Es importante comenzar a trabajar el tema cultural, pero también que le dé identidad a la ciudad, pero también en otros acontecimientos que han sucedido en la ciudad, en el cantón, en la provincia y en el país. Claro, obviamente sin que exista el ánimo de ofender y atentar contra la dignidad de absolutamente nadie, los azogueños y azogueñas somos buenas personas y obviamente los trabajos que se presentarán tendrán un nivel importante para que sean evaluados por tres jueces que no serán de la municipalidad. Los jueces serán de personas particulares, hablamos de personas que conocen diseños, personas que conocen el tema cultural y también un arquitecto que de pronto pueda ser parte de este jurado. Son tres personas que estarán integrando. Es por ello que se hizo la invitación a barrios, tanto de la zona urbana como rural, a participar de este concurso. No se calificarán monigotes que estén construidos con materiales que contaminen el medio ambiente. Generalmente son materiales reciclables los que queremos que realmente se realicen, de pronto papel, carrizo, son cosas que se puede utilizar, pero ya otros materiales que generan contaminación, esos no serán considerados. También los mensajes, los textos, cómo se presenta el escenario de los monigotes en cada sector, va a ser elaborado, por lo que no tenemos ningún problema. Esta es una fiesta del cantón, no únicamente estamos haciendo una actividad para la zona urbana. Si hay una comunicación con anticipación, de pronto en alguna parroquia, pero que sea cercana lamentablemente a la ciudad, porque hay otras parroquias que son ya distantes, que es medio complicado. Se informa además que para el 31 de diciembre, se prevé que durante horas específicas la calle Bolívar esté cerrada al tránsito vehicular. Esperemos que ya desde las 6 de la tarde estará peatonizada, hemos conversado con movilidad, es medio complicado ya movilizarse en horas de la noche, vamos a también a tener mucho control por parte de la Guardia Ciudadana, no se permitirán de pronto monigotes que no tengan ningún tipo de sentido, más bien que generan conflictividad, generan problemas e inseguridad, más bien nuestro llamado para que en esta ocasión nos organicemos de manera adecuada. Claro, todos están en la libertad de poder presentar de pronto sus años viejos en algunos sectores, no decimos que no, pero es hora de comenzar a organizarnos y presentar sobre todo la vía, la calle principal en buenas condiciones, que más bien sea por la iluminación que tiene, se ha vuelto en estos días de especial caminar por la calle Bolívar por la época de Navidad y así se mantendrá hasta los primeros días de enero. Para el noticiero Contacto informó Dexi Mendoza. Gracias por ver el video.